Y si conseguimos entrar, nosotros dos llevamos secundaria, pero el colega no, así que... Bueno, pero él puede disparar... Desde dentro hacia afuera. Por la derecha o desde dentro hacia afuera. Aquí. Sí. Y de hecho viene el... Pongo ya que hubo por ahí, que me conoques. Bueno, ya está. Vamos. Vamos para arriba, arriba, arriba. Paso, paso, paso. Pasa, pasa, pasa. Pues sigo. Ojo, 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 ojo. Secundaria. Cubre esta esquina hacia allá. Que tenemos uno. Y ya está. No, no, no. No, no, no. ¡Vamos! ¡Vale! ¡Un punto para detectar la bomba! Me han dado, ¿eh? ¡Vale!